Estimados colegiados, quiero aprovechar la ocasión para hacer dos mensajes de relevancia para el colegio. El primero, que el día 13 de noviembre se llevará a cabo la asamblea extraordinaria en la cual presentaremos las modificaciones al estatuto del colegio. Dentro de dichas modificaciones resaltan dos principalmente. Una, la adopción del voto electrónico, lo que propicia una mayor participación de los colegiados en la toma de decisiones de nuestra organización. Y el otro, que tiene que ver con un capítulo de transparencia, rendición de cuentas y la eliminación del conflicto de interés dentro de los que participamos en la organización. Es por esto que tu presencia en dicha asamblea es de vital importancia. Por otro lado, derivado de los cambios en la ley que regula las asociaciones civiles como Comego, nos vemos en la necesidad de solicitarte tu cédula o constancia de situación fiscal para integrar debidamente los expedientes de cada uno de los colegiados y de esa manera poder dar cumplimiento y trámite para la protocolización de las actas del colegio y estar en orden con pues las leyes que nos regulan. Por eso te pido tu colaboración para que tengamos nuestros documentos en orden. Muchas gracias.